Música 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 Así lo quiero agarrar Ella sabe, del problema que no Travel No, hacia mi mes No vamos no vamos Llevamos Vam ¡Oh, puro pavón, seguro! Amosa, antigua, ¿no? Y ahora ya pasó. Dos pasitos más, ¿no? Pau, quito acá, mirá, controla. Ahora es el coordinador. Ahí está. Bueno. Un pasito. Un pasito. Listo. Venga, venga la chica, venga la chica. Acá, al bene. Venga, venga, venga. Pasante, futuro pasante. Muchísimas gracias. Para la esclavita, a ver. Bueno, crúsense ustedes. Crúsense. ¡Salud! Esa. Esa. a mi familia, amigos, terminamos esta cuequita, muchas veces has cambiado vinita en mi vida ausente, ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente, ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente. Hemos terminado con la ceremonia, una diadita, gracias. Ahora sí, hemos cumplido con la ceremonia de nuestro Señor del Milagro, ahora me voy a tomar un vino con la coordinadora.